hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les vengo a hablar nuevamente de los incidentes ocurridos en el reverie que se comentaron en el capítulo 956 pero esta vez intentaré relacionar a sward lo sucedido con los revolucionarios en marijoyce y el incidente con el reino de arabasta siento que será un vídeo muy interesante que estoy seguro les puede gustar no nos enrollemos mucho y comencemos de primeras déjenme recordarles dos de los incidentes que causaron más revuelo en el último capítulo y dicha noticia se exparció por todo el mundo según el mismo garb luego de abandonar marijoyce con la familia real de ryugu ocurrió un incidente con la familia real de arabasta de igual manera parece ser que algo ocurrió con el revolucionario sabo en su plan de rescatar a kuma si bien no fueron específicos en qué mismo ocurrió con ellos se dijo que hubo un intento de asesinato y alguien murió en marijoyce por las reacciones de los revolucionarios y seres queridos de sabo se especula que el muerto pudo ser él y en vista del incidente que ocurrió en el reino de arabasta se especula que el intento de asesinato pudo ir dirigido hacia un miembro de esa familia aparte se refuerza este punto ya que en el mini arco del reverie cuando im sama se siente en el trono vacío el gorosei le preguntó cuál será la luz que va a ser extinguida de la historia y justamente im sama tenía una foto de bibi por si fuera poco el reino de arabasta es visto como traidor por el gorosei debido a que ellos fueron uno de los 20 reinos fundadores que peleó en el siglo vacío y prefirieron vivir en la superficie en lugar de vivir en marijoyce como tenryubitos pero bueno aparte de eso en el capítulo se nos reveló una nueva facción llamada sword en la cual ex drake y kobe forman parte de ella estos tres sucesos aparte de algunos cuantos revelados en el mini arco del reverie antes del inicio de guano intentaré juntarlos para crear una historia en base a eso en sí una posibilidad que considero puede ocurrir y sería muy épico comencemos explicando en detalle todos los puntos del intento de asesinato y el asesinato ocurrido en marijoyce en donde están involucrados sabo y la familia real de arabasta como les dije al comienzo sabo podría ser el asesinado y vivi a la que intentaron asesinar pero también podría existir la posibilidad que el que esté involucrado en el intento de asesinato sea sabo y el asesinado si bien no podría ser vivi podría ser su padre el rey cobra pero bueno esa es una posibilidad pero para este vídeo utilizaremos la posibilidad de sabo como el asesinado y vivi como la que intentaron asesinar ahora bien que la noticia diga que sabo fue asesinado no significa que en realidad haya muerto todo puede ser una mentira si bien no de morgan si de los implicados en la batalla entre los revolucionarios contra los almirantes como les dije en el capítulo anterior se reveló una nueva organización secreta llamada sword cuyos miembros confirmados hasta ahora son kobe y ex drake hace dos días les hice un vídeo explicando quiénes podrían ser miembros de sword quién sería la mente maestra de esta organización y cuál es su objetivo para resumirles sólo lo que se necesitará en este vídeo nadie del gobierno mundial ni altos mandos de la marina estarían enterados de sword ya que esta organización en sí pudo ser creada para combatir la corrupción del gobierno mundial en el vídeo que hice más a fondo de esta organización les deje puntos muy interesantes para creer esto les dejo en la descripción el vídeo para que entiendan más a fondo la importancia de esa organización en el vídeo de hoy es muy posible que tanto fujitora como ryokuyu también formen parte de sword primeramente centrémonos en fujitora desde su aparición se ha visto que él es alguien que busca cambios dentro del gobierno él fue el que incitó a los reyes de dres rosa y arabasta para hablar de la abolición de louka shichibukai en vista de que ellos como familias reales que tienen voto en el reverie y como afectados directos podrían cumplir este objetivo incluso el mismo fujitora estaba muy apegado a la abolición de los shichibukai ya que estaba enterado del nuevo invento de vegapunk con el cual ya no se necesitaría la fuerza de los shichibukai si los puntos de los reyes de arabas y dres rosa no eran suficientes para llegar a un acuerdo de abolición en vista de que el gobierno necesitaría el poder de los shichibukai para mantener el equilibrio el invento de vegapunk ayudaría en cierta parte para que ese miedo por perder el equilibrio del mundo no sea tomado en cuenta el sentido de la justicia de fujitora es muy diferente al resto aparte oda en un sbs se mencionó que tanto fujitora como ryokuyu tenían sentimientos encontrados por el gobierno mundial ya que deseaban el cambio de su estructura y por eso formaron parte del reclutamiento mundial para obtener un puesto de almirante y así tener cierta influencia en esta organización por si fuera poco luego del incidente en dres rosa tanto sengoku el cual considero es la mente maestra detrás de sword y tsuru la cual también considero que es parte de sword fueron donde fujitora para resguardar a doflamingo en su captura allí incluso pelearon ellos tres en contra de jack el punto es que tanto fujitora como grimbull pueden ser miembros de sword que buscan combatir la corrupción del gobierno explicando todo esto continuamos con la batalla de los revolucionarios en contra de los almirantes fujitora y ryokuyu según se reveló en el capítulo 925 la batalla entre ellos se dio en el cuarto día del reverie y como se sabe el reverie terminó de forma normal al séptimo día o sea que a pesar de esta pelea el reverie no fue interrumpido lo más curioso de todo es que pese a la pelea entre estos personajes marichoi se vio intacta en el último capítulo y eso que a ese punto ya se había dado tanto la batalla como el asesinato e intento de asesinato no les parece raro que en una supuesta feroz batalla entre personajes de nivel almirante no existieran daños colaterales de esta batalla como les dije marichoi estaba intacta es por eso que considero el que fujitor y ryokuyu llegaron a un acuerdo con los revolucionarios en vista de que si ellos forman parte de sword tendrían objetivos muy similares que los revolucionarios combatir la corrupción del gobierno quizás se pudo dar un reporte falso de esta batalla en donde fujitor informaría a sus superiores que acabó con la vida del revolucionario sabo esto no sería muy descabellado ya que en tres rosa fujitora y sabo también llegaron a una especie de acuerdo dejando que los piratas en este caso luffy se encargara de doflamingo en definitiva el que mintió sobre la muerte de sabo no fue morgan sino fujitora y ryokuyu pero eso no es todo es aquí donde el gobierno mundial o mejor dicho el gorosei se aprovecharía de esta invasión fallida entre comillas para sacarle provecho y cumplir el objetivo de im sama el extinguir una luz de la historia muchos aquí dirán pero raisax la pelea se dio en el cuarto día y este incidente con la familia real de arabasta se dio cuando finalizó el reverie luego de que garb abandonara marijoyce con la familia real de ryugu como el gobierno podría aprovecharse de esto si se dieron en días diferentes pues en primera intentarían asesinar a vivi algo que tal parece salió mal es aquí donde intentarían manipular la información enviando a un agente del gobierno donde morgan para que no publicara del intento de asesinato a un miembro de una familia real que asistió al reverie morgan al rechazar esto y acabar con el agente del gobierno entró en marcha el plan 2 del gobierno en caso de que el plan 1 de intentar sobornar a morgan no funcionara y es también manipular la información pero sin ocultar el intento de asesinato recuerdan que morgan se recibió una llamada de wapol pues wapol en vista de que tenía rencores con el reino de arabasta agentes del gobierno o el mismo gorosei se pudo comunicar con él para que le pasara esta información falsa a morgan esta información sería que luego de la muerte de sabo los comandantes del ejército revolucionario que escaparon intentaron asesinar a la princesa vivi de arabasta como venganza ya que ellos fueron los únicos enemigos que invadieron marijois y aprovechando el reporte falso de la muerte de sabo quisieron encubrir este intento de asesinato culpando a alguien más así de paso atacarían indirectamente al ejército revolucionario ya que los que creían en ellos podrían dejar de creer en este ejército por este supuesto acto vengativo en contra de vivi así el ejército revolucionario perdería aliados en base a esta noticia falsa en fin toca esperar muy posible al final de guano para que se nos revelen todos estos misterios una duda que si tengo es donde mismo estará vivi actualmente y también qué están haciendo los revolucionarios que invadieron marijois como para no reportarse con dragon algo sin duda salió mal y por eso se mantienen incomunicados no sería descabellado que vivi se encuentre con ellos y fueran estos mismos los que la salvaron de ser asesinada esperemos a ver cómo oda nos sorprende sin duda este desenlace en el reverie le quedó espectacular a oda déjenme todas sus opiniones con respecto a este vídeo espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós y